Formaste parte de lo que creíste que era el ala de una paloma No conocías la tinta para expresar a puño lo divino que es el cielo En el punto más álgido, desprendido por un tiro, rendido Dijiste, ya no agisto en tus alturas y caíste de manera inoportuna Para escribir por primera vez, fue tu pluma Me he caído de tu ala zurda en esta alza Que fue la peor aventura lenta picada De noche sin buena vista Que fue el calor desprendido de un tiro Me picó el sabor Es que no veo tu sangre de aquel cazado El busca vida me ha soplado cerca de tu corazón Resido en el techo de un templo Donde me ha dado muerte el viento Ya no agito en tus alturas Solo sirvo pa' escribir Y te he creído Que fue tu pluma el cielo Que al separarse Te vi otro mar de lleno No dolió tanto como la luz del día Cuando te vi volando sin heridas Cuando te vi volando sin heridas A la segunda Salvo tu barco pulsando entre mis venas Se va perdiendo dentro mío con dos velas La primera en silencio grita en vano La segunda llora tu cuerpo profano Si en esta vida uno busca ser salvado No entendí bien el pecado Porque jugué de corazón Y de mis llaves destilé las ilusiones Convertidas en canciones Te escupí un ramo de flores Y te he creído Que fue tu pluma el cielo Que al separarse Te vio tumbar de lleno No dolió tanto como la luz del día Cuando te vi volando sin heridas Cuando te vi volando sin heridas llamada en brinche Y nunca sería la intransilah Te pasaría additional No esto es algo divertido No es que lo refiero Que no es lleno para ti Y la luz del mundo Esta es esa presencia I fan a esa brinos